Blanca Friedrich es un impresionante modelo de fitness austriaca, estrella de Instagram, YouTuber y destacada personalidad en redes sociales. Nacida el 24 de septiembre de 1997 en Austria, Blanca ha capturado la atención del mundo gracias a su apariencia deslumbrante y su estilo inigualable. Desde una edad temprana, Blanca mostró una inclinación por la moda y el fitness, lo que la llevó a compartir su viaje en estas áreas con una audiencia global. Blanca saltó a la fama por su cuenta de Instagram, donde publica contenido exclusivo sobre moda, estilo de vida y fitness. Sus seguidores se sienten atraídos por sus impresionantes atuendos, sus paisajes nevados favoritos y su enfoque motivador hacia un estilo de vida saludable. Con miles de seguidores, su cuenta es una fuente constante de inspiración para aquellos que buscan mejorar su bienestar físico y estético. Además de su éxito en Instagram, Blanca ha colaborado con varias marcas reconocidas como Foodspring, Alpha Choice y Hera Hero Clothing. Su habilidad para combinar su pasión por el fitness con el modelaje la ha llevado a ser una figura influyente en la industria. Aparte de su vida profesional, Blanca tiene una personalidad vibrante y carismática. Le encanta viajar, descubrir nuevas tendencias de moda y modelar en diferentes escenarios. Su color favorito es el blanco, lo cual refleja su estilo elegante y sofisticado. Blanca también es conocida por mantener su vida personal en privado, lo que añade un aire de misterio a su ya fascinante imagen pública. Con su combinación de belleza, talento y dedicación, Blanca Friedrich continúa siendo una fuente de inspiración para muchos y promete seguir brillando en el mundo del fitness y la moda. Y ahora, si te gustó este video, por favor regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de ABC indiscreto. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!